hola amigos bienvenidos a mi canal en el día de hoy les vamos a cocinar un pan de calabacín algo delicioso y sencillo de realizar no se te olvide suscribirte compartir el vídeo dale me gusta y dejar tu comentario lo primero que vas a hacer es que vas a colocar en un bowl vas a colocar dos huevos un tercio de taza de leche un tercio de aceite de oliva o aceite vegetal un poquito de vainilla y lo vas a mezclar todo luego vas a buscar tres vasos de harina de trigo un poquito de canela en polvo y le vas a poner también un poquito de polvo de hornear y soda de hornear y vas a mezclar luego que ya tenga todos los ingredientes preparados los vas a ligar con los ingredientes que ya pusiste los vas a unir y a mover hasta que todos los ingredientes se incorporen de una forma uniforme no se te olvide mantener un vaso de leche para que si necesitas más leche te agregues porque esta masa usualmente es muy espesa pero la tienes que comenzar a suavizar con leche ya te mostraré mira como todavía está muy espesa pero tenemos que seguir trabajándola para que se ponga con la consistencia que andamos buscando agregas una copa una taza de azúcar mueves para que todo se incorpore muy bien y ahora lo que vas a hacer es que vas a buscar el calabacín y lo vas a rayar te aconsejo que uses el lado más pequeño para que lo rayes porque no es bueno que tenga muchos trozos gigantes en el pan que esté refinado es lo mejor aquí está el calabacín ya totalmente rayado lo agregas a la mezcla que realizamos le agregas un otro vaso de azúcar y lo ves lentamente hasta que todos los ingredientes tengan una consistencia y se unan de una forma uniforme para que la cocción sea muy muy buena para que el pan no se te pegue de el recipiente y que lo vas a cocinar le pones un poco de polvo de hornear y ya que lo tengas le agregas la mezcla toda la mezcla a este recipiente y lo vas a poner en el en tu horno a una temperatura de 350 grados por un tiempo de una hora y diez minutos una vez ya que ha pasado la una hora y diez minutos miren estos resultados este es el pan de calabacín que hemos preparado en el día de hoy totalmente delicioso muy muy saludable y algo que es muy fácil y barato de hacer se los recomiendo miren qué hermosura miren qué hermosura wow ya tengo ya deseo de comerme un pedazo amigos si te gustó este video y te gusta mi canal dale me gusta al video no se te olvide suscribirte a mi canal y comparte el video en cualquier plataforma que tengas os veo en una nueva entrega en mi cocina raf kitchen kitchen